Y que precisamente es la siguiente sección, el juguete de la semana. El juguete de la semana, seguimos en nuestra sección de juguetes de la semana caseros. Y esta semana toca el turno, mira, muy probablemente no lo habrías pensado de esta forma. Y es que desafortunadamente estarás de acuerdo que la mayoría de las personas solamente talla su cuerpo con jabón, ¿no? Están regularmente acostumbrados a tener el jabón de pasta y entonces pasan el jabón y ya se bañan. Pero nosotros sabemos que si no tienes un cuidado más especializado en la piel, se queda todavía ahí cierta suciedad atrapada entre el vello del cuerpo o las mismas células de tu propio cuerpo. Entonces, para esto se recomienda que utilices alguna esponja o algún estropajo, al menos como parte de tu aseo. Pero también hay productos más especializados que son productos exfoliantes, que estos tienen a veces como cáscara o a veces huesito de durazno o cáscara o algo así. Y hay unos maravillosos que están hechos a base de azúcar. Nosotros lo que te proponemos ahora de juguete de la semana es precisamente darse un baño de exfoliación corporal. Y bueno, venden los tarros, regularmente son como los tarritos cuadrados que puedes encontrar en las tiendas que de repente dices, tú, ¿y esto para qué? Bueno, esos tarros lo que contienen es precisamente una mezcla entre azúcar, entre ciertas sustancias, muchas veces aromatizantes y también aceites, que entonces puedes utilizar para frotar todas estas asperezas de tu cuerpo. La sugerencia sería que apaguen la regadera, ¿no? Que vayan y se bañen, apaguen la regadera y empiecen a frotar cada una parte del cuerpo. Todas esas áreas que están llenas de terminales nerviosas, la sensación del frotarla con el azúcar, la sensación de tu palma al estar haciendo esto, tanto para la persona que lo recibe, para ti que lo haces. Una vez que ya estén suficientemente embarraditos, el hecho de utilizar el cuerpo y entonces embarrar con tu propio cuerpo, exfoliar el cuerpo de la otra persona, sentir el roce de tu cuerpo, entre esto, la verdad es que es algo maravillosamente placentero, sobre todo si huele riquísimo y delicioso, como hay miles de productos que pueden ser. La verdad es que, bueno, es placentero, tu piel queda maravillosa y bueno, ya después de quedar muy, muy limpios, pues qué mejor que irse a la cama y quedar muy, muy sucios, ¿no? ¿Qué te parece nuestro juguete de la semana? Pues fíjate que me gustó mucho, sobre todo porque hay algunas recetas rápidas en internet, ¿no? Que puedes encontrar y lo puedes realizar sin necesidad de ir a comprarlo, pero lo que sí es que, pues no vale la pena que tú lo compres y tú solito te lo pongas, porque no vas a sentir rico, ¿no? El chiste es que lo hagas en pareja, como dice Roberta, y en esta frotación, bueno, pues vas a sentir mucho más. Me parece perfecto, me gustó el juguete. ¿Es el juguete? Ese es el juguete de la semana. Y por supuesto que por lo pronto el que lo apliques va a ser la tarea de la semana. Te hemos dado las instrucciones para que te des este baño. Y qué importante lo que dices, Rox, porque efectivamente lo puedes hacer mezclando azúcar de casa con limón o con naranja o con algún otro cítrico. Por supuesto, busca recetas para hacer, le puedes agregar unas gotitas de aceite para que quede también humectante en tu piel. Haz tu buena porción y, bueno, definitivamente ve a la regadera, aprovechar ese tiempo en pareja, pero sobre todo aprovecha la sensación, enfócate en lo que percibe tu cuerpo al contacto con el azúcar, con la otra piel. Por supuesto que la creatividad y la entrega es lo mejor. Te aseguro, te aseguro que lo vas a disfrutar. Te aseguro, te aseguro que lo vas a disfrutar. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.